Preguntándole a nuestra psicóloga, Edith Shiro, si esto de monitorear a la pareja a través de las redes sociales puede ser, puede llegar a ser peligrosa. Claro. ¿Puede llegar a ser peligrosa, Edith? Es que hoy en día, como ustedes dijeron, esta tercera persona, tercer elemento que está en la relación son las redes sociales, pero eso no quiere decir que en el pasado no existía la desconfianza, la infidelidad y todas las dudas dentro de las relaciones de pareja. Entonces, hoy en día se hace muchísimo más fácil el acceso tecnológico que tenemos para revisar todo, en todos lados, en todas partes, saber dónde está la persona, cuándo está, cómo está, si abrió el WhatsApp, si no lo abrió. Entonces, eso causa que haya muchísima más oportunidad de cuestionamiento y de desconfianza. Entonces, claro que puede ser realmente peligroso ese monitoreo. Fíjate que los abogados están reportando cada vez más causas de divorcio por Facebook y por Instagram. Sí, 31%. ¡Guau! Sí, señor, ha aumentado. De infidelidad a través de las redes sociales. No, causa de divorcio. Causa de divorcio, sí, lo cual es bastante alto. Y fíjate que hay, creo que el 32% de las mujeres son las que monitorean más y el 62% de los hombres. Así que no vayan a creer que son los hombres y las mujeres nada más. Yo no estoy... Ahora, te quiero hacer una pregunta, Edith. ¿Qué entonces nosotros debemos hacer cuando nos sentimos acosados por nuestra pareja en las redes sociales? Ok, pero es que esa palabra acosado es bien particular, ¿no? Porque cuando ya te sientes acosado en una relación, ¿qué estás haciendo en la relación? Independientemente que estés acosado o no estés acosado. O sea, cuando estás acosado es porque no hay una relación ni de confianza ni de respeto ni de lealtad en la relación, que va más allá de las redes sociales. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo es la comunicación? O sea, ¿cómo es la comunicación? No necesariamente a través de las redes sociales, lo hacen desde que estás en la cárcel. De cualquier manera. Y esa inseguridad puede venir desde la persona que está, desde la pareja que está siendo insegura, que puede buscar cualquier causa para sentirse insegura, ¿verdad? Eso era algo aprendido porque lo vio en sus papás, en sus tíos. O sea, eso es una conducta aprendida. Muchas veces es conducta aprendida, pero lo que está pasando hoy en día es que es una conducta adictiva. Ese es el punto de lo que está pasando con las redes sociales. Que hay una cuestión hasta de reacción fisiológica. Porque la adicción se vuelve un hábito donde segregas endorfinas, segregas adrenalina, segregas que si no estás chequeando todo el tiempo tu teléfono te sientas que está raro. Yo tenía una pareja que venía a mi consultorio y cuando estaban separados, porque vivían uno en una ciudad de otro lado y se veían de vez en cuando, ella y él todo el tiempo estaban revisándose y qué hiciste y qué no hiciste y mezclariste. Cuando por fin vinieron juntos, ella me estaba contando, estoy aburrida porque ya no lo puedo chequear, lo tengo enfrente mío. Entonces esa adrenalina de ver qué es lo que está pasando y lo que está pasando, como que le hacía falta. Porque es una cuestión, fíjense, nosotros, todo el mundo está buscando todo el tiempo qué tenemos, qué no tenemos, a ver qué puso, a ver qué no puso. Es como que excitante, es como emocionante. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos vivir en paz como parejas con las redes sociales? Mira, una de las cosas importantísimas que tiene que pasar en las relaciones de pareja, y aquí se los lanzo a los que están primerizos, y a los que ya llevan 20 años, es que la comunicación abierta es lo más importante que tiene que existir en las relaciones de pareja. Si no hay confianza, no hay relación. Y eso se aplica a todo tipo de casos, todo tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú no necesariamente tienes que estarle mostrando a tu pareja todo el tiempo lo que está pasando, porque la individualidad es importante. Pero, ¿sabes? Comunica lo que es. Oye, si te encontraste con una amiga de high school, de bachillerato, cuéntaselo a tu pareja para que no haya una duda, para que no haya un problema. Si ves que, si tú revisas por casualidad, o ves que en Facebook o en Instagram pasó algo en tu pareja, pregúntale en persona, pregúntale, oye, mi amor, acabo de ver esto, ¿de qué se trata? O sea, dale el beneficio de la duda, ten la comunicación, haga la conversación, en vez de que sea algo por detrás, cuéntale, entonces empieza a encontrar a tus amigas. No solo cuenta a tus amigas, eso que iba a decirte, solo cuenta a tus amigas. Entonces tus amigas empiezan... Ah, yo te lo dije. Sí, sí, tus amigas empiezan, ¿viste, viste? Ya lo dije. Seguramente... En nada. En nada. ¿Por experiencia o por...? No, 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 porque nos ha tocado, señores. Cuando tú tienes una vida como la mía, de 50 años, en algún momento te tocó una amiga de esa. ¿A ti te han monitoreado? A mí me monitorean todos los días. A mí no me molesta. No, no, sí, cuando llegue a casa es que me da bien chévere. Pero fíjate que entonces eso es un consenso de la pareja, o sea, si no hay malestar de uno sentirse incómodo con la situación de que uno lo chequea algo. Por ejemplo, mi esposo se dio, ah, bueno, no te gusta, eliminémosla. O sea, tranquilo, o sea, el tema de la seguridad, por ejemplo, uno con las claves, los correos, mi esposo puede entrar a mi correo. Porque tienes confianza. Ajá, exacto, porque ahí está confiando. Pero no necesariamente tiene que entrar, o sea, que lo puedas entrar, que esté disponible, pero no necesariamente tienes que invadir la prensa. Sí, claro, yo no, no hablemos de estas aplicaciones que hay para simplemente esconder todo ese tipo de cosas que tu mujer nunca va a ver. Una aplicación. Una aplicación. Una aplicación. Exacto, esto tiene aplicaciones. Oigan, gracias, gracias por estar con nosotros.